Pues esta aplicación móvil que acabamos de ver es un gran ejemplo de lo que se está haciendo en Colombia en materia de tecnología, pero estamos seguros de que hay muchísimas ideas más por desarrollar. Por eso nos acompaña hoy aquí en Vive Digital Claudia Obando, ella es la directora del programa Apps.co. Claudia, bienvenida a Vive Digital, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar preguntándote cómo van esos emprendimientos que viene apoyando precisamente Apps.co. Bueno, van muy bien, déjame contarte que tenemos más de 500 proyectos andando con emprendedores súper entusiastas, tenemos varias fases andando en paralelo, pero además de eso tenemos inversionistas interesados hoy en día en nuestros emprendimientos de Apps.co. Déjame contarte un poco más en detalle de qué números estamos hablando. En Ideación, que son los que tienen ideas y las están testeando en el mercado, tenemos 132 proyectos que ya terminaron y otros 140 que arrancan la próxima semana, acompañamiento. Y en consolidación tenemos en este momento 30 emprendedores que están luchando por volverse empresarios TIC. Por último tenemos nueve empresas en aceleración. Y vienen nuevas convocatorias para emprendedores y para empresarios en TIC, ¿no? Así es, tenemos la convocatoria de consolidación para esos emprendedores que se quieren volver empresarios TIC. Está abierta desde hace tres días y va a estar abierta hasta el 11 de marzo, así que todos muy atentos en nuestra página web Apps.co a postular, a presentarse. Es muy sencillo postular, así que no van a tener ningún problema. Además de eso tenemos para las empresas que están buscando inversión de capital de riesgo, la convocatoria de aceleración abierta hasta el 4 de marzo. Hay mucho trabajo por hacer. Un montón. Bueno, hay un término que para las personas que trabajan con las TIC de pronto es muy familiar, pero para nuestros televidentes no. Son los bootcamps. Cuéntame un poquito qué son los bootcamps. Bueno, pues los bootcamps son para todas esas personas que están pensando, yo quisiera aprender a desarrollar una aplicación, yo quisiera entender esto de la programación. Entonces son cursos cortos, muy fáciles, que puedes hacer en 50 horas, en donde a ti te enseñan con tutores, con además toda una cantidad de material digital, a desarrollar esas aplicaciones, bien sea para una tableta, para un móvil, para cualquier tipo de dispositivo móvil, ahí están los cursos. Claudia, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Vive Digital. No, encantada de estar aquí con ustedes. Para todos nuestros emprendedores, no se olviden, apps.co es nuestra dirección. Apps.co, ya lo saben, para seguir de cerca todo esto de las apps.co.